Música Sean todos bienvenidos a nuestra Eucaristía Dominical. Hoy celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Y con esta conmemoración, finalizamos este año litúrgico. Participemos con alegría de esta solemnidad, reconociendo que a Jesús le pertenece el poder, la justicia y la gloria por siempre. Por eso, vivamos en esta Eucaristía el gran gozo de tener a Cristo como testigo de la verdad que nos guía hacia el Padre. Todos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Música La Iglesia te proclama su Señor y se rinde a tus pies en adoración. Exaltamos al Rey Exaltamos al Rey Exaltamos al Rey Y ese Rey es Jesús Exaltamos al Rey En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y su paz permanezca siempre con todos ustedes. Mi queridos hermanos y hermanas bienvenidos, hermanos televidentes que participamos todos de este domingo, el último domingo del año último domingo, ya el próximo domingo iniciará el año litúrgico del 2017 que inicia con el primer domingo de Adviento por lo tanto hoy culminamos toda la historia del año y con ello celebramos también la culminación de toda la historia donde Cristo será todo en todos todo el universo recapitulado en Cristo Rey del universo entero Vamos entonces a celebrar esta fiesta de fe primeramente cerrando nuestros ojos y reconociendo ante Dios y ante los hermanos que somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad 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 Cristo, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres llama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres llama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres llama el Señor. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres llama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú. Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, el Rey del Universo. Haz que toda la creación, liberada de la esclavitud del pecado, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra. La primera lectura de hoy está tomada del segundo libro de Samuel. En ella veremos cómo las tribus de Israel reconocen a David como el elegido por Dios para pastorear a su pueblo. Escuchemos con atención. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron, Hueso tuyo y carne tuya somos ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey. Eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel. Además, el Señor te ha prometido, tú serás el pastor de mi pueblo Israel, tú serás el jefe de Israel. Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos ungieron a David como rey de Israel. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Cantemos. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. En esta segunda lectura, el pasaje de la carta de Pablo a los colosenses nos presenta este bello himno de alabanza a Dios por la victoria de Jesucristo, que venció la muerte y nos consiguió la paz verdadera. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Todas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. El Evangelio de hoy nos muestra cómo Cristo reina con el dominio del perdón y del amor universal. Jesús es ciertamente rey, pero su realeza es diferente, pues como Él mismo lo dice, su reino no es de este mundo. Nos ponemos de pie para escuchar con atención la proclamación del Santo Evangelio. El Señor es Nuestro Rey El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo las autoridades hacían muecas a Jesús diciendo A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesía de Dios, el elegido Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea Este es el rey de los judíos Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros Pero el otro lo increpaba Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio Y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos En cambio, este no ha faltado en nada Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino Jesús le respondió Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Mis hermanos y hermanas cientenses Hoy celebramos un día grande Que evoca algo grande Todo el camino del universo La ruta del universo es toda encontrar la plenitud en Cristo Todo el universo entero Tiene un señorío que nadie se lo podía imaginar cuando nació Navidad Nadie se lo podía imaginar cuando había sido prometido por los profetas Nadie se había imaginado quien era Aunque se le chispoteó a Isaías cuando dijo Ojalá rasgases el cielo y descendieras tú mismo Y así lo hizo Fue el mismo El que existía desde el principio Ese es Jesús Y Jesús no solamente quiso venir para mostrar su esplendor Sino que se despojó de él Para venir a nuestra pobreza y a nuestra limitación A la pobreza del universo Para venir a planificarla Y a llenarla de él Cristificar el universo entero Y a nosotros hacernos participar de su gloria Jesús se acerca y les cuesta trabajo Pensar que el que viene es rey Y después cuando uno ve a Jesús Lo querían hacer rey Pero lo querían hacer un rey de la tierra Otro rey de los infelices reyes Que simplemente gobiernan la triste historia humana Pero él no es el señor que dirige la historia La historia humana La historia pobre Desde una mano y un cetro pobre Sino que él es el señor Poderoso Que se acercó al hombre Para redimirlo completamente Es decir que él No va nunca a aceptar un reinado de la tierra Cuando él tiene el reinado del universo Que es para eso, para lo que vino Por eso se nos presenta aquí en el juicio Se nos presenta aquí en el momento Y en el contexto en que es considerado rey Y los dos ladrones que están al lado de él Le dicen Hubo uno que se burla de él Y otro que es el piadoso Y aquí están representadas La maldad Y la bondad en el ser humano En alguien que se abre al misterio Y alguien que por más que se le presente en el ministerio Está cerrado Hay gente que Dios se le ha revelado Ha hecho grandes cosas Dios ha hecho tremendas cosas Sin embargo Conocí una historia Fuera del país Donde una persona, un hombre Era todo un mujeriego La vida desenfrenada Un accidente tremendo Quedó en un tiempo Que no se sabía si iba a sobrevivir o no Y después Con el tiempo quedó paralítico Y hubo una misa Y hubo una misa Donde un grupo de oración Una misa de un grupo de oración En donde él lo llevaron Oraron por él Y el señor lo curó Lo levantó Y por un tiempo Ese muchacho Fue la persona más devota del mundo Y después de ahí Poco tiempo después Se olvidó de todo Y volvió otra vez A la vida anterior Uno se pregunta Pero ¿y qué es lo que le hace falta a ese hombre? O sea ¿Qué es lo que le hace falta a ese hombre? Para que el rey Que se le manifiesta de una manera así Sea capaz todavía De como el ladrón Burlarse de él Olvidarse de él Y dejarlo de lado ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible El misterio De un corazón cerrado? O el misterio De una persona Que no es capaz De aceptar La realidad de Dios Y no es capaz De atreverse A entregarle el corazón A él Y si se lo entrega Es nada más para que Le entregue algo Un intercambio Y cuando ya se lo dio Por ahí se va Ese es el ladrón Por eso ¿Qué le pidió al ladrón? Baja Y baja a nosotros también Una especie de intercambio O sea que era una persona Que estaba Lo único que le pidió a él Fue todo Bajo su propio interés Bájate de aquí Pero burlándose Y digo Por si acaso No baja a nosotros también Él no tenía como misión Exhibir que él tenía Fuerza física Sobre la cruz La cruz Es donde descansó La ternura amorosa Y misericordiosa De Dios Para salvar al hombre Y se acostó En los clavos Y se dejó clavar Y se dejó matar Porque él sabía Que ese era el camino Y esa fue la tentación Del Señor Bájate de la cruz Uno lo piensa No está clavado Dice No es mala idea Yo que tengo poder Pues no es mala idea eso Imagínese usted Yo quiero preguntar A ver ¿Quién de ustedes Clavado en una cruz Tiene poder para Quitar los clavos Para bajar Y olvidarse De todo ese sufrimiento Y quien es que no aplica Ese botón Para que eso se vaya Jesús El que lo podía hacer Misteriosamente Cualquiera de nosotros Se baja de esa cruz Pero él no Y ahí demuestra su poder Que no está solamente En la autoridad Que tiene Sobre el universo entero Sino en el amor Que nos tiene Cosas que nosotros No siempre tenemos Por él Y por eso El otro ladrón El que está al lado Lo reconoce Y manda a callar Al hombre Al hombre Que se burla De Dios Manda a callarlo No porque Él sea santo Porque él reconoce Que él también Ha fallado Sin embargo El hombre piadoso No es mejor Que el otro En su vida Pero si Sabe a quien acudir Y sabe con que actitud Llegar a Dios Y esa actitud Te transforma Misterio siempre Y miren que Jesús casi siempre Se tiene que encontrar Frente al En los ejemplos En las parábolas Y en la realidad Se tiene que topar Con el malo y el bueno Con el malo y el bueno En el sentido Cuando él utiliza La parábola Utiliza una parábola De un hombre pecador Que es el publicano Y el que se cree bueno El fariseo Y los dos van al templo Es la misma realidad Jesús estuvo contando Lo que le iba a pasar allí Ahí están el fariseo Y el publicano Clavados en la cruz Al lado de él Es lo mismo No había hablado Él lo sabía todo Y él entiende Que lo importante Es que los dos son pecadores Pero ahora ¿Cuál fue el que tuvo La actitud adecuada Para acercarse a Dios? ¿Cómo podemos Recapitular todo en Cristo? Si no es acercándonos Con una actitud Adecuada y humilde a él Por eso El día de Cristo Rey Es un día En el que No es cuestión De buscar ahora Una gran corona Para ponerla aquí Para dar brincos Es una fiesta Interior y espiritual En donde el Señor Nos invita A hacerlo cada día más El Señor De nuestra vida Porque él es el Señor Y porque él quiere Ser el Señor De tu vida Y cada vez Que uno de nosotros Deja que Jesús Sea un poco más El Señor De nuestra vida Estamos adelantando El proceso De la historia En donde Dios Recapitule Todo en Cristo Jesús Por eso Nosotros formamos parte De aquello Que tiene que ser Recapitulado Y por eso Nuestro pecado Tiene que ser eliminado Y por eso Cristo tiene que estar presente En el pecado Para disolverlo Y para transformarnos Como lo dice La segunda lectura Para llevarnos Al reino De su luz admirable Para llevarnos A un reino En el que Todo ha sido Creado Destinado Para el amor Nosotros Hemos sido destinados Para su gloria Y él fue el que vino Él es la imagen Del Dios visible Del Dios invisible Él es la imagen Quien quiera ver Al Dios invisible Que mira a Cristo Como decía Jesús Quien me ha visto a mí Ha visto al Padre Ya Eso A Dios nadie lo ve A Dios Padre Pero quien me ha visto a mí Ya ha visto al Padre Él es la imagen de Dios Él es El visible Él es el rostro visible De Dios Que no podemos ver Y por esto Jesús Tan humano Nos da trabajo Pensar que ese es el Señor El dueño de todo El Rey del Universo Y por eso Le preguntaban El mismo Poncio Pilato Decía Con que Tu eres Rey Como que Y esto es el Rey De que Que tipo de Rey es Y Jesús Solo aclara Por si acaso Le cabe en duda Mi Rey No es de este mundo Entonces Poncio Pilato No lo va entendiendo bien Poncio Pilato Pero Poncio Pilato Tiene otra perspectiva Como Él es un hombre De poder Y Él está gobernando allí El contrincante Él estaba solamente Chivo De que alguien Estuviera como Quiriendo usurpar el poder La autoridad De hecho Él mostró mayor autoridad Cuando se dejó Flagelar Y después de allí Se dejó llevar a la cruz Ahí está el misterio Hermoso De la redención De Cristo Y ahí está El misterio De la debilidad Que tiene Dios Cuando un hombre O una mujer Son capaces De rendirse a sus pies Reconociendo su pecado Que cosa más hermosa Puede ocurrir El reino de Cristo Llega al corazón Del hombre o mujer Pecador Y lo hace Propiedad suya Eso es el Señor Dios El reino de Cristo Tiene que extenderse Por el mundo Y la única manera Que se puede extender Es extendiéndose Por el corazón De la gente Que cada vez más La humanidad Pueda ir reconociendo Su señorío Y lo pueda proclamar Rey Lo pueda proclamar Verdaderamente Como el Dios Hecho hombre Para que nosotros Hombres y mujeres Pecadores Podamos participar De la naturaleza divina Hoy es un día grande Hoy es un día De caminata Pero hoy es un día De la familia Hoy es un día En el que Se cierra El año De la misericordia Ya se había cerrado El domingo El domingo pasado En las iglesias locales Pero Hoy el Santo Padre Cerró el año litúrgico El año De la misericordia Y no quiere decir Con esto Que la misericordia De Dios se acabó Pero si fue un año Destinado Y tuvimos el regalo Todo lo que pudimos Ir a la iglesia Y nutrirnos Y beneficiarnos De las indulgencias Que se ofrecen Fruto de la misericordia De Dios Porque hoy era Este año Ha sido un año Muy especial Es un año En donde la misericordia De las indulgencias Se recibe En el año De la misericordia Es el propio año De la propia indulgencia Lo que la va a hacer Y lo que siga siendo A lo largo de los siglos Tampoco podemos hacer Un año Jubilar a cada momento Porque si no Después No nos sabe No sabemos Tener la espera El momento De fiesta Porque si todos los días Son domingo Entonces hay problema Si todos los años Son jubilares Entonces Jugando en la fiesta Vivimos de fiesta Y no es eso Vivimos realmente De las exigencias Que tiene El tiempo Y nosotros En medio del tiempo Aprender a celebrar La eternidad Y son momentos En que tenemos que Asomarnos a la eternidad Y que mejor modo En este año De la misericordia Que habernos asomado A la misericordia De Dios Para reconocer Su amor Para reconocer Su bondad Y para reconocer Verdaderamente Que Él Nos ha amado Hasta el extremo Y mirando a la cruz Es el mejor modo En como podemos meditar Sobre la misericordia divina El Señor Nos tiene que ayudar Y para esto ahora Cada persona Que se siente Alejada de Dios Cada persona Que se siente Que ha pecado mucho Cada persona Que se siente Indigna Del amor De Dios Y de Entrar a formar Parte de la familia divina Está bienvenido Tiene las puertas abiertas Está llamado Invitado A descubrir Cuanto nos acepta Dios Porque nosotros Medimos a Dios Por lo que hemos Experimentado con la gente Cuando hemos fallado La gente Nos desprecia Cuando hemos fallado La gente Y hemos decepcionado A alguien La gente Se aleja de nosotros Cuando hemos mostrado Lo peor O la miseria más grande Nuestra La gente Ha echado para atrás Pero Dios Hace exactamente Lo contrario Cuando Cuando más Se manifiestan Mis miserias Es cuando más El Dios De la misericordia Se acerca Cuando más Yo creo Que está revelándome A él Es cuando más Me abraza Y es cuando más Me invita a A disolver Todo ese conflicto Interno Que provoca El pecado Por eso A lo largo De toda la historia El pecado Ha desarticulado La historia Y por eso El pecado Ahora tiene que ser Completamente Desactivado Un día Y en ese día Cristo será Todo en todos Y participaremos Todos De aquello Que ha venido A A traer Cristo Jesús Todos aquellos Que nos acogemos A él Por eso Declararle el Señor De nuestra vida No basta Como palabra Profesión de palabra Pero creer En la vida Quiere decir con esto Que si yo digo Jesús Señor, Señor Tú eres el Señor De mi vida Te declaro el Señor De mi vida Pero sigo en pecado Y sigo haciendo el pecado Igualito que antes La pregunta de Jesús Es ¿Por qué me llaman Señor, Señor Y no hacen Lo que yo les digo? O sea ¿Para quién es Jesús El Señor? Para quien le llama A él Señor Jesús dijo No todo el que me diga Señor, Señor Entrará en él En los cielos Entonces nos depende De esto Todo El que hace La voluntad Del Padre Escucha mis palabras Y la pone en práctica Se parece al hombre Prudente Que construyó La casa Por eso Por eso el juicio final Nos va a exigir A nosotros Examinar toda Nuestra historia Todo lo que hemos hecho No lo que hemos dicho Solamente Porque lo que hemos dicho También puede ser Una obra buena Cuando decimos Las cosas adecuadas A una persona Cuando hablamos Una palabra edificante Cuando nos dejamos Usar por Dios Para que a través De la boca nuestra Los demás reciban bendición Ciertamente Pero no No es la profesión De nuestra boca Lo que nos da La justificación Sino la profesión De nuestra boca Que significa El abrir El corazón Pero para dejar Que la gracia Me transforme Y cuando la gracia Me justifica Y mis obras Demuestran Que yo de veras Hago de Jesús El Señor ¿Qué quiere decir Hacer a Jesús El Señor De mi vida? Mucha gente lo dice Ah, él es el Señor De mi vida No, él es el Señor De mi vida Sí, pero cuando Yo hago Lo que él Me manda Por eso la palabra Kirios En griego Significa Es un tono militar O de señorío O de autoridad ¿Y qué autoridad Tiene Cristo Sobre mí Si es el pecado El que realmente Domina mi actuar Aunque mi lengua Siga diciendo Que él es el Señor ¿Cómo es el Rey? Es como que usted diga Que hay un decreto En el presidente Ha hecho un decreto Y usted simplemente Dice Así mismo Y sigue haciendo Lo que Usted No es su presidente No está actuando Como su presidente Usted dice Que es el presidente Pero después Usted ahora de repente Le da la espalda A la patria Mucho más Todavía se explica esto Para Jesús El Señor El Rey de Reyes El presidente De la patria celestial A la que nosotros Hemos sido destinados El cual su decreto Esto es un decreto De amor Y el decreto De amor Nos invita A cambiar Nuestra vida Y si nuestra vida No cambia No hemos acatado El decreto De amor De Cristo Cristo Jesús Ha venido A transformar La realidad humana Y ha venido A sacarnos Del reino De las tinieblas Para llevarnos Al reino De su luz Admirable Eso Es lo que tiene que hacer Y no allá Aquí Porque Jesús Lo decía En el evangelio De Juan Quien cree en mi Ya tiene vida eterna La vida eterna Consiste En esta vida En la cual Yo demuestro En esta vida Que soy digno Heredero De la misericordia Y el amor De Dios Porque me he dejado Transformado Porque en que consiste El amor de Dios Sino en la transformación De mi vida En que consiste La misericordia de Dios Porque que misericordia O sea Que tristeza Que pobreza Que creamos Que la salvación Sea algo Tan pobre Que nosotros No hagan nada No provoque nada De nosotros aquí Sino que yo Seguí pecando Tu eres mi Señor Y sigo pecando Como un campeón En el pecado Y sigo en tierra Como un campeón En el pecado Y el Señor En el juicio Dice bueno Pero me dijo Señor Así que Hizo un montón De cosas malas Pero En el juicio No es así Si revisamos Mateo 25 En el juicio Lo que yo hice Si cuenta Es más Y lo que yo no hice No cuenta Cuenta también Así que en este sentido Tengo que pedir al Señor En esta fiesta Que Cristo Jesús Se haga cada día más El verdadero Rey Que quiere decir con esto Que yo aprenda A ir haciendo Aquello que Él me manda Perdonar Perdonar Amar a los enemigos Orar por los que me persiguen Dar la otra mejilla Ser generoso Caminar dos millas Para que me pida una milla Y aprender a dar siempre El plus El más Esa distinción Que es capaz de dar Solamente aquel Que ha conocido a Cristo Y lo sirve de corazón Por tanto Hoy es una fiesta Para cerrar Todo lo que yo he hecho Y examinar Auténticamente mi corazón Y pedirle al Señor Que me ayude Auténticamente A hacerme Cada vez más Y el siervo suyo El siervo suyo O más todavía Amigo suyo Porque los amigos No se traicionan Y si yo soy amigo de Jesús Nunca lo voy a decepcionar Por eso Mientras más me hago amigo de Él Más me hago Su gran alegría Este es mi hijo Dijo el Padre también En quien me complazco Ahora tenemos nosotros Que ser amigos de Jesús Para complacer al Padre también Para que de nosotros Como dijo De Jesús Pueda decir Estos también son Mis hijos En los que yo tengo Mi complacencia En ello yo podré Y habré podido hacer Una auténtica fiesta De Cristo Rey del Universo Quien no lo sabe hacer Quien todavía se examina Esta es la oportunidad Para que el año que viene Cuando estemos en Cristo Rey Podamos auténticamente Celebrar la victoria Sobre el pecado Porque si no hay victoria Sobre el pecado Aquí En mi vida Y en mi actuar Entonces el pecado Sigue siendo El Señor Sigue siendo Que manda Y por eso Renunciar al pecado Es una acción Por la gracia de Dios Que me ayuda Real y efectivamente A hacer que en la vida Práctica Yo renuncie al pecado Y viva la gracia Viva como un súbdito Del Rey de Reyes Y el Señor de Señores De modo que cuando Me encuentra la gente Dice Ese pertenece a ese reino Ese es un súbdito Del Señor Él es un verdadero Hombre, servidor O mujer Servidores del Rey De Reyes Y el Señor de Señores Señor Jesús Ayúdanos En nuestra pobreza A que tu gracia Me permita hacer Todo cuanto a ti Te agrada Y dejar de hacer Todo cuanto a ti Te desagrada Amén Amén Nos ponemos de pie Y vamos ahora Juntos A profesar nuestra fe Diciendo Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Ante de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Al mundo futuro Amén Elevemos Nuestras súplicas Al Señor Imploremos Con más fervor Su misericordia Para que así Como vendrá Un día A dar La vida A los pecadores Ahora nos conceda La salvación A todos Cuanto la necesitan Por la Iglesia Católica Para que como Pueblo Santo De Dios Aporte a la sociedad Los bienes espirituales Que ha recibido De Cristo Roguemos al Señor Te rogamos Por los jefes De los estados Y los que ostentan El poder legislativo Y ejecutivo En todas las naciones Para que hagan De nuestro mundo Un lugar de paz Donde reine El bien común Roguemos al Señor Te rogamos Por aquellos Por aquellos Que tienen poder Económico O tecnológico Por los científicos De todo el mundo Para que siempre Pongan al hombre En el centro De sus preocupaciones Roguemos al Señor Te rogamos Por ellos Por los enfermos Los débiles Por cuantos sufren Bajo el poder del mal Para que se vean Liberados Por el influjo Del reino de Dios Y su justicia Roguemos al Señor Te rogamos Por ellos Por los que celebramos Religiosamente Esta fiesta Para que dominando Nuestras pasiones Y egoísmos No admitamos En nuestra vida Otro poder Que el de Cristo Roguemos al Señor Te rogamos Y damos al Señor Por todos Los presentes Por todos Los televidentes Para que puedan Experimentar siempre El señorío Hermoso Y gratuito De Cristo En cada uno De sus corazones Roguemos al Señor Te rogamos Dios todopoderoso Y eterno Que salvas a todos Si quieres que nadie Se pierda Escucha las oraciones De tu pueblo Y concédenos Que el mundo Camine por tus sendas De paz Y que tu iglesia Se alegre En tu servicio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón En su mesa Al compartir tu pan Nos unimos Señor Tu voluntad Se haga en mí Llenas mi corazón De alegría y paz Contigo Podré yo Caminar El Señor Nos ha reunido Junto a Él El Señor Nos ha invitado A estar con Él En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y en el vino Y pan Su corazón En su mesa Hay amor La promesa Del perdón Y en el vino Y pan Su corazón Oren Ahora mis hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que en mí de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Amén Amén Te ofrecemos Señor El sacrificio De la reconciliación De los hombres Pidiéndote humildemente Que tu Hijo Conceda a todos los pueblos El don de la paz Y la unidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque consagraste Sacerdote eterno Y Rey del Universo A tu único Hijo Nuestro Señor Señor Jesucristo Ungiéndolo con óleo De la alegría Para que ofreciéndose A sí mismo Como víctima perfecta Y pacificadora En el altar de la cruz Consumara el misterio De la redención humana Y sometiendo a su poder La creación entera Entregar a tu majestad Infinita Un reino eterno Y universal El reino de la verdad Y la vida El reino de la santidad Y la gracia El reino de la justicia El amor Y la paz Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con todos los coros Celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo es el Señor Dios del Universo Los cielos y la tierra Están llenos de su gloria Porque santo es el Señor En el cielo a él la gloria Santo es el Señor En el cielo a él la gloria Dios del Universo Bendito es el Señor En el cielo a él la gloria Santo es el Señor En el cielo a él la gloria Santo eres en el cielo a él la gloria Santo eres en verdad padre con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso padre te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo en la noche en que iba a ser entregado Tomó pan y dando gracias te bendijo Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomate y come todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomate y bebé todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Mis hermanos y hermanas Jesús está aquí Este es el sacramento de nuestra fe Así Padre al celebrar el memorial de la pasión de tu Hijo De su resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos el sacrificio vivo y santo Mira la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima Por cuya inmoración nos has devuelto tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda para que gozar de tu heredad Junto con tus elegidos María la Virgen San José su Esposo Los apóstoles y mártires y todos los santos Por cuya intercesión confiamos Obtener siempre tu ayuda Te pedimos que esta víctima traiga la paz y la salvación al mundo Confirme la fe a tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestros obispos Francisco Osoria A los obispos presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia en el domingo Dí en que Cristo ha vencido la muerte Reúne Padre a tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su enseñanza Juntos vamos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos Señor de todo mal Y con usted denos la paz Para vivir libres de pecado Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesús Tú dijiste a los apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No mire nuestros pecados Mira la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Conceda a tu iglesia la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu Espíritu Daos fraternalmente la paz Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva Él Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz Hermanos y hermanas, aquí está el Cordero de Dios Él es el que quita el pecado del mundo Dichoso de nosotros los invitados a esta mesa Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya la portará para el Señor Cuerpo de la sangre de Cristo y me guarden para la vida Amén Cuerpo de la sangre de Cristo Amén Majestad Adora su majestad A Jesús Se honra Gloria y poder Majestad, reino y autoridad Luz y esplendor manda a su pueblo a él cantar Aclamar y proclamar el nombre de Cristo Magnificar, glorificar a Cristo el Rey Majestad, adora su majestad Cristo murió, resucitó, él es el Rey Cristo murió, resucitó, él es el Rey Cristo murió Cristo murió, resucitó, él es el Rey Oremos Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos Señor que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con él en el reino del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Los hermanos, gracias, los televidentes, los presentes Por haber celebrado esta fiesta, esta fiesta es grande Esta fiesta nos recuerda lo que ocurrirá un día Ocurrirá en un momento, en donde todo será en Cristo Y a eso, y en eso debe reflejarse nuestra vida y nuestras acciones Señor esté con ustedes Que el Señor les bendiga y les guarde Amén Que haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor Amén Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén En el amor de Dios podemos irnos en paz Demos gracias a Dios Cristo es Rey del Universo Cántale una canción Gózate en su presencia Él es la resurrección Cristo es Rey del Universo Cántale una canción Gózate en su presencia Él es la resurrección